El día 25 de mayo de 2001, las asambleas pasarán de ser debates a ser un órgano de toma de decisiones. Cada grupo de trabajo debatirá los temas antes de la asamblea y los propondrán ellas, donde podrán ser aprobados, rechazados o pasarán a debate de nuevo si hay dudas sobre ellos. Si alguien quiere proponer una idea, deberá acudir al grupo de trabajo correspondiente. Para la gente nueva que pueda unirse antes de cada asamblea, se leerá el manifiesto y se repartirán copias entre aquellos que lo soliciten. Referente a grupos de trabajo. Grupo de acción. Cambiar el nombre de la plaza de armas por otro con la colocación de un cartel a modo simbólico. Aprobado pendiente de nombre. Cacedrolada delante del ayuntamiento. Falso omitir. Hacer una representación como si un político se dirigiese al pueblo proponiendo lo que realmente va a hacer. Colocar carteles en los edificios de ferrón que estén abandonados. Speaker's Corner. Colocación de un cacobo o varios a modo de tarimas donde la gente pueda subir y expresar sus inquietudes. Grupo de trabajo de cocina. Consumo responsable. Hay una caja de comida con cosas que ya hay abiertas para que no haya mil cosas abiertas y estropellen. Antes de abrir algo, mirar allí si hay algo abierto de lo que estás buscando. Grupo de información. Las personas que forman parte de un grupo de trabajo debajo de su nombre llevarán escrito a qué grupo pertenecen para una mejor coordinación. Grupo de propaganda. Empapelar ferrón con los actos que se llevarán a cabo en los días próximos. Teatros, conciertos, canceluladas. Grupo de limpieza. No comer en la zona de acampada. Urbaser traerá un cepillo de púas para una mejor limpieza. Despilparro de vasos. Poner nombre a los vasos para identificarlos y que no estén por ahí todos tirados. Grupo de administración. Los documentos que se generen guardarlos en el archivador rojo. Buscar un sitio fijo para la biblioteca y seguro. Participación en democracia real ya. Una persona de la acampada estará integrada dentro de las personas de democracia real ya. Ferrol. Democracia real ya tiene como representantes a nivel estatal. Esta persona será alguien con disponibilidad y que se presente voluntaria. Aprobado, pendiente de confirmar quién es esa persona. A plaza vemos una propuesta de nombre por el grupo de acción. Son seis nombres. Vónos leer. Después os vou leer un a un. Voy contar a las manos de cada uno. Que apoya cada nombre. O que tenga más. ¿Tal es el nombre que van poner en Madrid, Barcelona, Valencia? ¿Hay algún nombre común? A ver, ahí, o de 15 de mayo es o más común, pero tú... Y finalmente se abriría, al final de todo, un turno de ruegos y preguntas. ¿De acuerdo? En el que todo el mundo podría intervenir o podría proponer temas para debatir en otras asambleas posteriores. Los hombres conocían los correos. Tiene todo sabido. Y por no esperar a los nuevos que se incorporase y retrasar todo, dijeron, de los que ya están, definir dos. Y nosotros dijimos, bueno, dos, pero queremos meter uno de las acampadas. Pero esas personas que dices tú son las que estaban ya de hace. Esa unión no funciona bien. Aquí, pues, de momento funciona estupendamente. Pero hay dos líneas a seguir. Una es aquí, que es el acampamento. Y otra es, o que se fue fragando, o fraguando, no sé cómo se di, donde hay tres o cuatro meses a nivel nacional. Y eso fue una cosa donde todo el mundo podía inscribirse, todo el mundo podía colaborar, y que acabó rematando lo que fue el 15 de mayo. A partir de ahí sale el acampamento, que es otra cosa en paralela, pero que es una línea distinta. Entonces, lo que se va a hacer en Madrid es democracia real ya, la línea que se llevó hasta el 15 de mayo, en donde no sé si hay representantes de acampamentos en Ferrol. Desde luego vais a ser los primeros, o no, pero decidimos os de esa línea que tienen que ir un triunfo. Desde luego, de esa otra parte, también va a ir. Y ya sabemos quién viene. Estamos altos ya de tanto escuchar, que no se puede evitar. Todos preocupan sus consignas de paz.